Muy buenas a todos desde Wargames Adictos, bienvenidos a la última entrega de ¿Con qué ejército empiezo? ¿Qué tal Manu? Muy buenas. Hola, hola chicos, ¿qué tal? Hola Luis, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y Mario, llegamos a la recta final, ya con esto terminamos los ARMYs y ya podrás tomar una decisión con más criterio. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? A ver si decidimos, nos decidimos por un buen ejército con el que triturar gente. Venga, pues vamos allá. ¿Quieres convertirte en el primarco que llevará a tu capítulo a la floria limpiando la galaxia de exenos traidores y convertirte en la bestia de la estrategia intercártica? Bueno, con eso no te podemos ayudar, pero te podemos enseñar a ser muy bueno en esto. Porque tenemos tremenda escuela de Warhammer 40.000 para que arrases a los mataos de tus colegas y te conviertas en una bestia del Warhammer competitivo. Entre nuestros profesores tenemos a Manué, número 2 de España, subcampeón del mundo WTC y mejor dukari del mundial. O a Terroxer, número 1 de España, número 18 del mundo y probablemente el mejor Thousand Sons de la galaxia. Así que si quieres aprender a usar tus Tobin Points para algo más que para repetir cargas al nuevo más, suscríbete y entra en el link de la descripción. Venga, Manu, pues empezamos fuerte. Empezamos con tus queridísimos Eldar. Vamos allá. Son uno de mis armys favoritos, así que voy a intentar ser objetivo, pero me va a costar. Los Eldar, los Aeldari, es un army bastante extenso, bastante chulo, bastante divertido y bastante difícil. En general tiene mecánicas que son complicadas y tiene muchas unidades que tienen el concepto que vamos a hablar bastante de él, que son Glass Cannon, ¿no? Son unidades con mucho potencial, mucha potencia, mucho daño, muchas herramientas, pero normalmente son unidades débiles. Normalmente tienen una herida R3 o tienen un perfil que su punto fuerte no es la resistencia, ¿no? Entonces, vamos a encontrarnos con que hay unidades de especialistas, como pueden ser las arañas, los escorpiones, los halcones, los Avengers, que son unidades muy débiles pero son especialistas, como su senda indica, de una cosa en concreto, de una función. Especialistas en la infiltración, especialistas en movimientos muy grandes como las arañas, especialistas en matar vehículos como los dragones, tienen cada uno un poco su rollo. En cuanto a gama de miniaturas, tenemos un montón. Tenemos la parte de los cabezones, que hay gente que le gusta un montón, a mí, por ejemplo, me encantan. Tenemos toda la parte de especialistas que decía. Tenemos todos los croissants, todos los chasis Eldar que son súper parecidos, prácticamente cambian la parte de arriba. Pero, ¿cuál es el problema de Eldar? El problema de Eldar es que es un army que es complicado de jugar y que genera frustración, sobre todo si empiezas con él. Entonces, yo creo que lo mejor va a ser meternos ya directamente con la tabla de movilidad, dureza, trucos, tal y cual, y dentro de eso voy explicando. Tenemos la primera en movilidad. En movilidad es 5 estrellas. Probablemente sea el army que mejor mueva del juego. Es el army, o sea, tiene unidades que mueven 24, unidades que después de disparar por dos CPs vuelven a mover, tenemos unidades que disparan y esconden directamente, hay muchas mecánicas que nos llevan a jugadas con el movimiento. Tenemos mover el turno del otro, tenemos muchas jugadas así, que son muy divertidas, pero para exprimirlas al 100% pues hay que tener un poquito más de experiencia y de inicio son más complicadas de jugar. En cuanto a su dureza, pues dureza pondríamos dos estrellas por no poner una, porque al final hay ciertas cosas en el ejército que sí que son resistentes, como pueden ser toda la gama cabezones, los Writhblades, los Writhelords, Writhknight y el Avatar. Y bueno, y encarna. Esa es la parte que son más resistentes, tienen buenas salvaciones, buena resistencia, mecánicas defensivas, pero en general, quitando eso, los chasis no son especialmente resistentes, es decir, los vehículos no son especialmente resistentes y la tropa, pues si se levanta viento se muere en 10. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que darle mucho mimo a la hora de jugarlos y jugarlos con mucho cuidado para que no se te muera. En cuanto a trucos, 5 estrellas, al igual que movilidad, tiene muchos trucos de unidades especializadas, ¿no? Tiene, si juegas esta unidad especialmente bien, puedes sacar partido a ciertos overwatch, a ciertos movimientos fuera de fase, a ciertos tradeos, es decir, que cuando vas a matar una unidad no mueras de vuelta, porque después de disparar escondas, o después de, al final de la fase de disparo, escondas. Entonces, tiene unos trucos muy chulos, más allá de la posibilidad de utilizar las hebras, que son como los dados milagro de hermanas, que son tiradas que ponemos en lugar de hacer una tirada de dado, es decir, tirar el dado y a ver qué pasa, ponemos un dado que teníamos en nuestra reserva. Al empezar la partida generamos un pool de dados, generamos 6 dados, y entonces ya sabemos qué tenemos y podemos decir, vale, voy a gastarme el 3 este, porque necesito un correr de 3, y ya lo pones directamente, ¿no? Entonces, tiene unos trucos, tiene una jugabilidad muy chula. En cuanto a disparo, yo creo que es su fuerte, entonces en disparo yo les pondría probablemente 5 estrellas, es lo que más destaca en el disparo de Eldar, y en combate quizás les pondría 2 estrellas, porque tienen ciertas unidades que tienen un buen combate, pero no se suelen jugar mucho. Quizás la que más se juegue pueda ser el avatar, y tampoco se juega siempre, se juega la mitad de las veces, vamos a poner, y si no, no se suelen llevar unidades de combate que sean de combate especializadas, ¿no? Pues hay escorpiones que pegan un poquito, se puede llevar a Fuegan como personaje, se puede llevar al solitario, se puede llevar a unas mansis quizás, pero no es un army que sea de combate, su fuerte es el disparo, tiene muchos tipos de disparo, tiene disparo de largo alcance, disparo indirecto, disparo de corta distancia, disparo de muy corta distancia, tiene, yo creo que la gama tiene un poco de todo, ¿no? Todos los tipos y colores. Y en cuanto a la colección, yo creo que es probablemente de los armies Xenox menos recomendables para coleccionar, por múltiples razones. La primera es un army que para empezar es un army complicado. Entonces, yo nunca lo recomiendo para jugadores que empiezan en el juego, incluso ni siquiera para un segundo army, creo que es un army que tienes que conocer ya bien el juego, y saber primero si te gusta su mecánica, porque es una mecánica muy personal, y hay gente que, de hecho, siempre se dice, ¿no? El de I-Fatels, ¿no? El que odio a los elfos, porque tiene una mecánica que la aman o la odias, ¿no? Y además tiene muchas miniaturas que son viejas. Tiene miniaturas como las arañas, como... Bueno, arañas que están renovando varias, sobre todo vía Kill Team, pero hay miniaturas que tienen 15 años, 20 años, y a mí eso, por ejemplo, a la hora de coleccionar me echa un poco para atrás. Lo que pasa es que la jugabilidad me encanta, y al final queda un poco de lado las miniaturas antiguas, ¿no? Hay miniaturas que sí que están renovadas. Entonces, si es uno de los armies que tienes ahí dudas para empezar, yo la verdad es que lo descartaría, porque entre la jugabilidad que tiene, que no es recomendable al principio, más que muchas miniaturas las renovará en su próxima renovación, por lo menos una parte, que es a principios de 2025, no sabemos exactamente cuándo, entonces yo le pondría un 2, por no poner un 1 en la categoría de colección. Muy bien, pues en cuanto un poquito el lore de toda esta gente, efectivamente son un poco, podemos definirlos como los elfos del espacio, ¿no? Y hay que entender que es una raza muy, muy, muy antigua, ¿no? Antes de que existiera siquiera el primer humano, ya existía esta gente, ellos tenían lo que es ahora el imperio, pues un poco eran ellos en la galaxia, ¿no? Dominaban prácticamente todo, y tenían un imperio bastante importante. Fueron creados por una clase de entidades que se denominaban a sí mismos dioses, que más o menos lo eran, ¿no? Son los creadores tanto de esta raza de elfos que son inmortales, como luego veremos un poquito más adelante de los necrones, ¿no? Entonces, ya digo, crearon esta raza de Eldars, que son elfos inmortales que están en el espacio, ¿vale? Y que, bueno, pues tenían una clase de vida muy buena, ¿no? Digamos que en la galaxia no había tantos problemas entonces, al final conquistaron más o menos todo lo que había que conquistar, y pues llegó un punto que no sabían ni qué hacer con sus vidas inmortales, ¿no? Se aburrían, y al final, pues, cayeron en la decadencia, ¿no? De probar excesos, de estar aburridos, pues probar excesos de todo tipo, de todas las maneras, y entonces al final fueron los responsables de la creación del dios Slanes, que provocó un gran cisma de toda esta civilización, ¿no? Tenemos que hay parte de los que consiguieron escapar de la sedienta que la llaman ellos, Slanes, que se comió como un 80% de la raza probablemente, pues hay gente que se fue por un lado, que se fue un poco la telaraña, y allí siguió, que luego los veremos, que son los Drukaris, hay esta gente que son los Eldar, los Eldar y de mundos astro, nave, que son una especie de planetas artificiales creados por ellos, hacen una especie de magia tecnológica o así, con la que crean hueso espectral, y de esto hacen sus ciudades y sus naves, que es donde viven, son naves que viajan por el espacio, y son conocidos como Crab World, ¿no? Porque viven en estas naves que se van moviendo. Luego hay un tercer tipo de Eldar, que no los tenemos en el juego, pero que probablemente alguna vez aparecerán, los exóditas, que son como nómadas, que llegaron huyendo de esto, se instauraron en un planeta, normalmente tipo así, con vegetación y demás, y viven allí su vida tranquila, ¿no? Hay que hablar que esta raza tiene creada una infraestructura en la disformidad, ¿no? Que es el reino de los demonios, por así decirlo, que es la telaraña Eldar, se llama, que conecta, consiguen conectar varios mundos entre sí a través del inmaterio para transportarse más rápido. Entonces, por ejemplo, igual que el imperio viaja a través de la disformidad a lo bestia, poniéndose un escudo Geller, que se llama, para que los demonios no te ataquen, y van ahí a pelo por medio de la disformidad, esta gente tiene como unos túneles por donde no pueden entrar demonios y demás, bien protegidos, que conectan los sitios de forma rápida y más segura, ¿no? ¿Qué más decir? Bueno, pues junto con la caída o el nacimiento de Slanes, ¿no? Los Eldar perdieron un montón de dioses, ellos adoraban a un montón de dioses, y bueno, como que quedan algunos remanentes de alguno, ¿no? Como puede ser el avatar de Cain, que era el dios de la guerra para ellos, que lo pueden convocar a algunas batallas. Luego también hay que decir lo que ha dicho un poco Manu, ¿no? Son muy de especialistas, cada Eldar puede hacer varias vías en su vida, ¿no? Pero al principio como que se especializan, van entrando en una, entran en la secta de los guerreros, o de los dragones llameantes, o de los Dark Ripper, ¿no? Hay algunos que se van un poco como a vivir su vida, ¿no? O algo así, lo llaman como hacer su camino, entonces se vuelven Rangers, y son un poco que se unen a cualquier cosa que pase, entonces, y luego están los Autarkas, que son los que han pasado por todos los caminos, al final cogen el camino del mando, que lo llaman ellos, y pueden manejar un poquito, digamos que como los generales del este, por eso, cuando veis una mini de Autarka, podéis ver que tiene armas, o cosas de varias de estas sendas, porque al final es un especialista que ha hecho todas las sendas, y sabe un poquito de todas, entonces él ha elegido su, digamos, su equipo como más le ha gustado a él. Están en la galaxia, intentando sobrevivir, e intentando parar todo el mal que acecha, y para ellos el mal puede venir de muchas maneras, puede ser por el lado imperial, por los caóticos, por otros senos, están como defendiendo un poco la galaxia, intentando defenderla de todo lo que viene, muchas veces pues les toca estar en contra del imperio, y otras veces les ayudan, etc. Para esto tienen un montón de videntes, y de brujos, que intentan ver el futuro, y adelantarse a las cosas que van a pasar. Además hay que decir que los Eldar, al morir, tienen una especie de colgantes, o muletos del alma, donde se encapsula su alma ahí, y esto es para que Slannis, no se coma su alma al morir, o sea, están como malditos los Eldar, y si no tienen esa gema, el alma suya se lo come Slannis al momento, entonces estos los Eldar, cuando van recogiendo las gemas, de sus compañeros caídos, y las suelen incrustar, en una cosa que ellos llaman, el circuito infinito, que está en sus naves, hechas de hueso espectral, y como que es un circuito, donde hay todas las almas de los Eldar, pues viven, y van girando, y los videntes pueden consultar con ellos, un poco raro, luego estas gemas, también las pueden colocar, en algunos constructos, que es lo que decía antes Manu, que es una especie de guerreros espectrales, entonces al colocarle las almas, pues un poco como los Dreadnought de los marines, pero con las gemas estas, activan las armaduras estas, a través de las gemas de almas, y bueno, pues es un poquito resumen así, de los Eldar. La verdad que un lore bastante chulo, bastante, bastante chulo, el de los Eldar. Pues dicho esto, pasamos a los primos malos, ¿vale Manu? Los depravados, la parte oscura, de esa raza tan antigua, los Trucari. El Trucari, que tienen muchas similitudes, con sus compañeros, buenos, como dices tú, los señores no oscuros, y es que se dedican en general, más al combate. Si antes hemos dicho, que la Eldar, y el Eldar, es más disparo que combate, digamos que el Trucari, tiene más combate que disparo, aún así tiene un disparo también, bastante duro, ¿no? En cuanto a las mecánicas, también tiene muchas mecánicas trampa, también tiene, en sus unidades, el mover después de, de haber disparado, tiene muchas mecánicas divertidas, con los transportes, de que puedes desembarcar, del transporte después de que hayan movido, volver a embarcar después de pegar, tanto por estratagema, como por mecánicas, como la que tiene el Venom, el Ponzoña. Tiene unidades, muy diferenciadas, porque dentro del Trucari, hay como tres pequeños bloques, ¿no? Está el bloque brujas, que son unidades débiles, pero unidades con mucha movilidad, y orientadas al combate. Tenemos la parte de cabalita, que normalmente va dedicada a, también son, normalmente vamos a llamarlos elfo, pero son más orientados al disparo. Y luego tenemos la parte del Coven, que son, yo creo que los menos elfos, están así como muy podriditos, que luego nos contará Luis, que son como, la parte también, un poco híbrida, tiene combate, tienen también una parte de disparo, pero son como los más resistentes, ¿no? Serían, un poco para hacer la comparación, con el Eldar, sería como la parte cabezones, ¿no? Que son como más resistentes, la parte de los espectros, la parte de raíz. ¿Qué ocurre? Que aquí tienen mecánicas, pues muy distintas. Mientras que el Eldar tenía, los dados milagro, las hebras, y tenía, los guerreros especialistas, aquí tenemos en Drucari, menos unidades, y lo que tenemos es, los tokens del dolor. Esos tokens del dolor, lo que nos permiten, es ser más fiables, y lo que nos permite, es repetir para impactar, tanto en combate, como en disparo, bueno, repetir cargas y tal, pero en general, ser más precisos en combate y disparo. Y si, miramos un Arconte en la unidad, mucho más precisos, porque repetiremos también, para impactar, y para herir. Entonces, incentivan a que las unidades, vayan lideradas, por Arcontes, que también está bastante chulo, a mí me gusta siempre, llevar una unidad liderada, por un personaje, porque le da ese bufillo, y son unidades muy chulas. Se suele jugar MSU, es decir, pocas unidades, o sea, muchas unidades, pero con poco valor, es decir, no se llevan, se juega 2000 puntos, pues no se juegan 5 unidades, que valgan 400 puntos, igual se juegan 15 unidades baratas, que valgan 100 puntos, luego algunas valen un poquito más, pero en ese rango, y tiene también, una mecánica muy chula, sobre todo, porque tiene los dos tipos, la parte digamos, elfa, de cabalita y bruja, que es buscar esa movilidad, esa ventaja táctica, de ese movimiento, ese glass cannon, que decíamos antes, y luego la parte coven, que es como más, los tanques, la gente que es más resistente, que mueve menos, que tiene menos movilidad, y menos trampas, pero que te aporta ese músculo. Bueno, y pues hablando un poquito, continuando con lo que decíamos, ¿no? Pues los Trucari, cuando pasó todo esto, que he contado antes, que estaban metidos súper, en la depravación, y demás, los Eldar, dieron lugar, a la creación de Slanes, y pues se dividieron un poquito, las razas, se dividieron varios fragmentos, así como los Kravwar, y los Exoditas, decidieron ponerle un poco fin, a la depravación, que les había llevado todo esto, los Drucari, por el contrario, decidieron, pues seguir, seguir así, y ya está, lo que hicieron es, para huir de Slanes, se metieron en, en la telaraña Eldar, que estábamos hablando antes, que les sirve para viajar, de un sitio a otro, y crearon allí, una ciudad, súper gigante, que es difícil, para nosotros entenderla, porque, está como, en varias dimensiones a la vez, es un poco movida, ellos, los Drucari, meten incluso allí, soles enteros, hacen un poco, cosas raras, las ciudades de los Drucari, son súper raras, muy oscuras, muy siniestras, hay gente de todo tipo, además, porque ellos, los Drucari, son esclavistas, del primer nivel, pueden llegar a mundos, y a hacer cosas, y al final de todo, se han llegado a unos esclavos, y han desaparecido, eso es lo que más les encanta a ellos, ir a los planetas, sacan unos esclavos ahí, sobre todo, si es gente que puede luchar bien, y se los llevan a Comorrag, que se llama su ciudad, y allí, los cultos de brujas, que son parte de estos Drucari, tienen como coliseos, montados a los coliseos romano, y sacan allí a luchar, a los esclavos más fuertes, que se han llevado, entonces, montan unas del copón, sacan allí quimeras, a luchar contra ellos, los ponen a luchar entre sí, o... incluso salen propias brujas, o quien sea, a luchar allí, a demostrar su alía, ¿no? Pues, y entre esta gente que se llevan, pues hay de todo, ¿no? Se llevan marines espaciales, algunos senos que encuentran, humanos normales, y los equipan allí, con cuatro cosas, ¿no? de todo, e incluso ha estado allí, no recuerdo mal, si no recuerdo mal, fue Yagatai Khan, creo que sigue allí, encerrado, si no ha muerto ya, es el primarca de los cicatrices blancas, o no sé si ha escapado, o qué movida, ¿no? Pero bueno, por ahí, por esos coliseos ha pasado mucha gente, normalmente, no consiguen salir de ahí, pero hay alguna excesión, en la que sí que, hay gente que consigue escapar, luego tenemos un poco, la parte de las, de los cabalitas, ¿no? Que son como los guerreros, que tenemos todo el ejército, más preparados para la guerra, y no tanto el saqueo, como quizás son estas brujas, ¿no? Sirven, son como la guardia principal, de los arcontes, ¿no? Y son como sus tropas principales, están a su servicio, y los emplean para la guerra, son como el soldado de estándar, toda esta gente, está cargada siempre, de armas venenosas, para infligir dolor a sus víctimas, les encanta el tema del dolor, como he dicho, con los excesos, pues a ellos, les encanta hacer disfrutar, o sea, disfrutar del dolor que provocan, y del que se provocan a sí mismos, y del que le provocan a otros, o sea, están enfermos de todo esto, Los soldados masoquistas, a tope. Y entonces, pues bueno, luego dentro de esta parte, pero un poquito separados, a lo mejor podemos hablar de los incubos, que actúan un poquito más, como de mercenarios, les pueden contratar, son un poco guardaespaldas de los arcontes, pero les pueden contratar el culto de las brujas, les pueden contratar los homúnculos, y bueno, son guerreros muy silenciosos, normalmente, creo que son de poco hablar, y en verdad, estos vienen un poco como de las sendas de los Eldar, pues, se dice que esta gente viene de eso mismo, antes no os he contado, todas esas seldas, tienen como guerreros legendarios, que se llaman los Señores Fénix, cada uno tenía el suyo, y en verdad, esa gente, parece que no mueren nunca, pero en verdad, sí mueren, lo que pasa es que las armaduras de ellos, cuando mueren, si se la pone otro Eldar, como que la conciencia de la armadura, tiene parte, es la conciencia del héroe, ¿no? Y al final, como que se impone a la persona que se la pone, y acaba siendo otra vez ese héroe. Y aquí en Drukhari, pues pasa una cosa que, teóricamente, hay un señor, que se llama, pues, Drazar, en principio, tiene que ser, y seguro que es, otro Señor Fénix, pero caído, que era el antiguo Señor Fénix, de los escorpiones, etcétera, si no es malo. Madre mía, Luis, llevo un rato diciendo, Drazar, con el micrófono muteado, diciendo, Drazar, no me oyes, Drazar, poder Drazar. Bueno, en fin. Bueno, y luego tendríamos como una tercera parte, dentro del reino de los Dukari, que son, todo el tema de los homúnculos, ¿vale? Esta gente al final, son como, lo mismo, siempre en el mismo rollo, de sufrimiento, veneno, a infligir dolor, bueno, pues esta gente son como súper cirujanos, a muerte, que investigan de todo, ¿no? Y al final, pues crean sus propios bichos, a base de hacer, de coser cosas entre sí, entonces crean, que si los grotescos, que si los talos, que si los cronos, son todo creaciones suyas, hechas a través de mezclar cosas, y mil mierdas, y drogas, y de todo, y entonces esta gente al final, pues tiene como su propio imperio dentro de los Dukari, ¿no? Como que no están gobernados por los arcontes, ellos van un poco a su bola, y los propios arcontes o quien sea, les contacta a ellos para que les ayude, o al revés, ¿no? O les piden a los arcontes, los homúnculos, algo en concreto, a cambio de que luego, mil cosas, Por ejemplo, se habla mucho de que sean Drukaris puros o no, porque hay un montón de Drukaris que nacen, que son como clones, ¿no? Y como una fábrica allí de clones, y van saliendo de como de urnas, algunos Drukaris, y luego hay otros Drukaris que nacen de un nacimiento normal, de toda la vida de ellos, ¿no? Entonces se habla mucho, siempre en el lore de los Dukari internos, de si un Drukaris es puro, o es nacido de los primeros, o es una, al final, como una esta hecha por un homún. Entonces, bueno, al final, cuando tienen algún combate gordo entre sí, pues sí que se, es raro, ya digo, los Drukaris son más de incursiones y demás, pero de vez en cuando sí que van a hacer alguna cosa que les interese mucho, irse, reúnen las tres partes que lo conforman, y van juntos a la batalla, por lo que sea, ¿no? Hay un montón de héroes especiales, tenemos, tenemos a Urien, que es como un poco el jefe de los homúnculos, como el homúnculo más tocho, ¿no? Que es el que más experimentos hace, y de todo. Tenemos a Vekt, que es un personaje que sale muchísimo, y que hay, de hecho, una interacción en el juego, que le llamamos como él, que es hacer un Vekt, pero él ahora mismo no tiene ni miniatura, ¿no? Pero es como el arconte más poderoso, controla un poco la ciudad de Comorra, al final del día. Y luego hay diversas brujas, que son más famosetas, como puede ser Lilith Esperad, o Ibrain, que en su día fue una bruja, aunque ya no lo sea, que se fue un poco de los Drukhari, pero bueno, eso es otra historia. Entonces, pues ahí tenemos los Drukhari, ¿no? Siguen un poco intentando coexistir, sobrevivir, coger esclavos para mil historias, imagino que también les servirán para hacer las tareas que no quieran hacer, etcétera, pero bueno, sobre todo es para divertirse y no aburrirse. Esta gente lo que busca más que otra cosa es eso. Pues pasamos a una de las facciones que o te encanta o la odias a muerte. Yo estoy en la primera mitad, aunque tengo que admitir que cuando los vi por primera vez no me gustaron mucho, pero la verdad que es como un ejército muy extremo en todos los puntos, ahora no lo explicará Manu, pero creo que a nivel de miniaturas es una pasada. Es muy Fallout de la temática, está muy muy chulo, pero a nivel de juego y a nivel de colección, parece que en este canal los odiamos, no es así, ¿vale? Porque siempre los puntuamos mal, pero bueno, Manu, explícanos un poquito qué pasa con el culto genestiler. Bueno, chicos, yo les odio, me gustan, me gustan, pero bueno, intento explicaroslo como si yo me mantuviera alejado, ¿no? Es un army que tiene una mecánica muy chula orientada a dos cosas principalmente, tres cosas. Primero, es un ejército en general de horda, es decir, se juegan muchas miniaturas, puedes hacer una lista con pocas, llevando muchos vehículos, muchos aberrantes y tal, pero en general, las mecánicas del ejército y como está organizado siempre, hace que lleves mínimo 100 miniaturas. Por lo menos. Es un army que es muy multitudinario, si no os gustan los armies multitudinarios, punto, no es vuestro army. Y luego además tiene dos mecánicas también muy clave. La primera, el Deep Strike, el DR, el estar en el cielo, bueno, en este caso, esta gente en los túneles, y es que aparecen de repente en la mesa, nueve del otro, o en algunas ocasiones a tres, entonces, tienen muchas interacciones con salir por DR, entrar desde los laterales y tal. Y la otra interacción que tienen, que también está muy chula, es revivir. Como es un army que trata de representar hordas infinitas, cuando las unidades mueren, hacen una especie como de que han vuelto, entonces vuelven a entrar por DR, salen como por unos, por unos, unos objetivos, unos tokens que se ponen en la mesa, y ahí reviven y vuelven a subirse al DR, y es, esa es un poco la mecánica del army. Y esta mecánica o te gusta o la odias, o sea, la amas o la odias, no hay un término intermedio. La forma de jugar el army, tiene sin ejer muy chulas, porque al final, donde, por ejemplo, de disparar el coche, pues tienes más un FP, si llevas un personaje, o sea, son bastante con veras, no son unidades que vaya cada una independiente, sino que unas ayudan a otras, ¿no? Tienen una gama de miniaturas súper extensa, y si os fijáis, la estética es como de gente que está mutada, ¿no? Lo que decía Juanma de Royal Fallout, pues está mutada, es una especie de transición hacia el tiranio, digamos, está como ahí mutado, que ahora nos contará Luis, pero son como humanos que están hechos una pequita, los pobrecitos. La tecnología que tienen, pues, no es increíble, pero al final, son vehículos, normalmente, de transporte, hay vehículos también de disparo, pero una gente suele ir a pie, por eso también son, al mismo, están multitudinarios y también tantas infanterías. En cuanto a su clasificación, movilidad, yo les pondría cuatro estrellas, al final, tienen una, el salir por DR y les da un toque muy bueno, lo que pasa es que moviéndose en mesa, pues son bastante, son bastante lentorros. Entonces, claro, salir por DR y tal, les da un toque, pero andando, pues van un poco mal, ¿no? En cuanto a dureza, en general, no son duros, pero el hecho de que vuelvan a la vida, en algunas ocasiones, pues puede hacer que sean un poco correos. Entonces, en dureza les pondría un tres, porque pueden volver. Trucos, tienen muchos trucos, muchos, muchos trucos, les pondría, les pondría cinco estrellas, además, es un army renovado, tiene varios destacamentos, unos mejor que otros, unos más trucos que otros, pero en el caso de que os guste la estética y os guste el rollo, tenéis un montón de jugadas más tramposetas, o es un army que es bastante poco honesto, como diría David, y tiene muchas, muchas jugarretas, ¿no? Disparo. Esto va un poco a rachas, porque tiene miniaturas un poco de todo tipo. La primera parte de la décima edición ha abundado bastante el disparo con las cargas de demolición, con las unidades grandes de neófitos totalmente orientadas a disparo, pero se están viendo también listas de combate, entonces yo pondría tres estrellas en ambas, porque es algo que va un poco cíclico, que ahora estamos en la oleada del combate y dentro de unos meses la oleada del disparo, y un poco cambiando. No son unos especialistas tampoco en ninguna de las dos, y en ambas son buenos, o sea, ok, sin más. Y en cuanto a colección yo les pondría una estrella, porque me parece un army, que es caro de dinero, es un army que necesitas muchas miniaturas para poder jugar una partida de dos mil puntos, creo que es un army que de inicio tiene mecánicas que no es que sean muy difíciles, decir, dios mío, no he logrado entender cómo se juega este army, no ese nivel de dificultad, pero son raritos, entonces yo recomiendo otros armies para empezar mucho antes que esto, y este pues igual un segundo army si veis ya que os gustan un poco las mecánicas que tienen, si habéis aterrizado ya en el juego con otro, y ya si queréis y estáis locos, pues os comprais 200 millones de señores de estos medio podridos, y ya a disfrutarlo, ¿no? Pero de inicio no lo recomendaría, entonces yo le pondría un 1 en cole. Vale, y bueno, hay que entender un poquito de esta gente, ¿no? Para entender qué carajos son unos mutantes que están donde están y qué hacen, ¿no? Bueno, para esto hay que entender primero una raza que todavía no hemos visto que son los tiránidos, una raza alienígena que lo que va haciendo adelante un poco es ir de planeta en planeta consumiendo toda la biomasa de los planetas, chupándola para generar nuevos tiránidos y seguir adelante en un avance inexorable e infinito hasta acabar con toda la vida que vean por delante. No se sabe muy bien por qué están haciendo esto o son criaturas que no pueden controlarlo, se sabe que hay una mente enjambre que está detrás de todo eso, pero no se sabe qué carajos quieren realmente, ¿no? Si esto tiene un porqué o simplemente son así y no pueden evitarlo, al pente tú a saber. Entonces, hay que hablar de una cosa que se llama Gen Stealer, que es una forma de vida tiránida muy de vanguardia, muy del frente tiránido, pero hay que entender que estos Gen Stealers también están como empecios espaciales, los tiránidos yo quiero entender que al principio los tirarían en modo avanzadilla, en empecios o luego al final entran en una nave, la destrozan y se queda una nave a la deriva en el espacio pero que está llena de Gen Stealers. Entonces, ¿qué pasa? Los tiránidos utilizan estos Gen Stealers como foco de señal, digamos, para verse atraídos hacia sitios donde hay mucha concentración de ellos para que las flotas tiránidas vayan hacia esos sitios. Entonces, los tiránidos lo que intentan es esconderse lo mejor posible hasta llegar a un planeta. ¿Cómo se esconden? Pues esto, no van un pecio de estos que hemos hablado, a lo mejor no han encontrado nada, pero se te ha colado un Gen Stealer de Polizón y cuando llegas al planeta Gen Stealer se ha bajado, se ha escondido en las alcantarillas o lo que se hace y de repente lo que hacen es empezar a reproducirse. Un solo Gen Stealer que llega a un planeta puede formar una invasión a gran escala de lo que llamamos culto Gen Stealer. ¿Cómo hace esto? Bueno, pues lo que hacen es un llamado beso de Gen Stealer que es coger a... entiendo que normalmente será una hembra, ¿no? Porque esto no es solo con humanos, ojo, lo pueden hacer con cualquier tipo de raza. Lo que pasa es que al ser la raza humana es la más extensa en la galaxia a día de hoy, además tienen una pequeña afinidad con los humanos, Para ellos es más fácil digamos, hacer todo este proceso con humanos que con orcos, por ejemplo. Pero que sepáis que también puede pasar con orcos, ¿no? De hecho, si os queréis conversionar a un ejército orco del culto Gen Stealer sería algo totalmente lícito en el lore, ¿vale? Entonces le dan lo que es y se llama el beso de Gen Stealer. Básicamente es que pues embarazan a la víctima en cuestión y no solo ocurre un embarazo sino que ocurre una sugestión ahí indirecta que no se da cuenta a quién le está pasando, ¿no? Entonces digamos que al final tienes un niño de primera generación Gen Stealer, ¿vale? Esto es que tiene más rasgos Gen Stealer casi el niño que el humano, ¿vale? Entonces, claro, tú como madre o padre creo que también le afecta al final lo que quieres es proteger al niño, ¿no? Tú le ves como que es perfecto, es un ser increíble que está muy cerca del bicho que te encontraste por ahí que ya le empiezas a ver como un dios y que se va a ir a vivir su vida a las alcantarillas y esperar a que se forme todo este culto, ¿no? Entonces la primera generación es más Gen Stealer que humana. Luego tendremos que toda esa parte, ¿no? Todos estos niños que nazcan así pues habrá otra serie de reproducciones entre ellos o con más humanos y son de segunda categoría. Esta gente ya se parecen un poquito más a humanos, ¿vale? Entonces, a lo mejor ya no tienes tres manos ya tienes dos, ¿no? Tu cabeza no es tan amorfa pues cosas así, ¿no? Después tendremos la tercera generación que ya es casi un humano el tío. Apenas este es... Apenas se nota, ¿no? Que si se ponen a lo mejor una capucha para que no se le vea la marquita que suelen tener en la cabeza pues pasan desapercibidos por el mundo, ¿no? Y son al final los que van a ir por el mundo pues que sí gestionando cosas, trapicheando, haciendo sabotajes de lo que sea, robando armamento, etc. Y luego habría una cuarta generación que es... Ya de eso sale otra vez, es muy raro porque de que casi seas un humano, la cuarta generación es un genestealer prácticamente puro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que va pasando el tiempo en un planeta y se va incubando, se va gestando un culto genestealer. Cada vez hay más generaciones, cada vez hay más genestealers, ¿no? Y toda esta gente no solo intentan ocultarse lo mejor posible sino que además intentan hacer un lavado de cerebro de toda la gente del planeta imperial donde estén, por ejemplo, si es un planeta imperial, ¿no? O si no tiene por qué ser. Entonces empiezan a alabar de que un día llegarán los señores de las estrellas y nos salvarán y... Entonces empiezan como a hacer una sublevación así poquito a poco, ¿no? Hasta que llega el día de la ascensión, ¿no? Que es que los tiranidos ya están llegando y entonces se subleva todo el mundo, todos los genestealers, salen de todos los lados con todas las armas de minería que han robado, con todos los tanques que puedan de la guardia imperial, con lo que tengan el planeta mano un poco, y se alzan en las armas contra el planeta. ¿Qué pasa? Que el planeta tiene que defenderse de toda esa gente y además de los tiranidos que están viniendo. Total, al final, lo más normal es que el planeta perezca horriblemente. Y lo peor de esta gente es que son vilmente engañadas porque se piensan que llegan sus salvadores que son los tiranidos y esta gente lo único que hace es comérselos y echarlos al cubo de la biomasa, a coger más biomasa y a seguir para adelante. Mientras que algunos genestealers lo que iban a intentar es salir del planeta a llegar a otro planeta y ser ellos el patriarca. El patriarca genestealer es como la mente que está detrás de todo. Digamos que el genestealer que empieza todo este proceso evoluciona en un patriarca o lo que podemos llamar un broodlord en tiranidos que es el que todo el mundo, toda la parte de la secta está como supeditada a él. Dentro de la secta vamos a tener que hay varias personas que tienen como una tarea fija especial. Hay gente que nace como Primus que es como el orador que todo el mundo sigue. Hay otros que es Magus que suele haber poca de esta gente pero bueno, es psíquico que está vinculado directamente a la mente del patriarca entonces transmite un poco su voluntad y normalmente hace un poco de cabecilla también. Hay un nexus que está encargado un poco de preparar cosas y historias. Bueno, digamos que hay un montón de trabajos que son los personajes especiales que tiene el juego y que le dan mucha vidilla al lore. Luego también podemos encontrar que hay algunos de todas estas generaciones que nacen un poco mutados y al final son lo que llamamos aberrantes. Son como evidentemente esta gente que no tienen prácticamente nada de humanos están súper escondidos hasta el día de la ascensión y demás. Y bueno, es un poquito es un army distinto no tiene nada que ver con una facción ni nada sino que se va generando poco a poco ahí latente en los planetas que tienen este lore que es muy curioso y muy agradable sobre todo cuando leemos alguna novela o algo siempre que aparezca un culto Genstealer por ahí mola mucho porque le da mucha vida a todo. Está muy guay. Es súper agradable estar ahí contaminando un planeta para que luego venga papá y te coma. Básicamente. Vale, pues venga vamos a por una de las razas creo que es de las más nuevas que hace muchos años ya estaban en el universo de Warhammer 40K desaparecieron los Antimus Squats y vuelven como una facción nueva de Warhammer 40K Ligas de Botan con un diseño bastante chulo también no es un ejército muy muy amplio y bueno Manu ¿qué nos cuentas de Botan? Pues efectivamente es uno de los Amis más nuevos diría el más nuevo no sé si salió esto o Warhammer es el último la verdad pero son básicamente enanos marines o sea armaduras digamos muy grandes que os fijáis recuerda bastante al marín espacial salvando las distancias por supuesto pero es un concepto parecido gente envuelta en armaduras muy resistentes que les hace ser un perfil muy tanky ¿no? Tienen una mecánica muy chula que es los Tokens ¿en qué consiste los Tokens? cuando empieza la partida le ponemos a cuatro unidades del rival Tokens y cada vez que una unidad rival mate a una unidad de nuestro ejército una unidad de Botan le pondremos más Tokens hasta tener dos cuando la unidad rival tiene un Tokens tenemos un más uno impactarle y cuando tiene dos Tokens tenemos un más uno impactarle y un más uno herirle entonces si una unidad enemiga mata a dos unidades Botan pues ya tendrá los dos o los que ponemos al principio los cuatro estos se le ponen a cuatro unidades que se le ponen directamente dos a cada una entonces esta mecánica es muy chula porque además de que nosotros a dedo podemos decir esta, esta, esta y esta tienen Tokens y punto luego también provocamos que las unidades más letales del otro en principio son las que van haciendo más daño se vayan también a poner Tokens entonces al final podemos hacer más daño a las que nos hacen más daño digamos también de esta forma cuando una unidad Botan muere no muere en vano sino que muere y deja Tokens para que se los lleve el rival es un poco una mecánica parecida a las hermanas que incluso en la muerte pues sacamos provecho de ellos son un army que en general siempre en Warhammer los enanos suelen ser lentos tienen una movilidad más reducida y tienen mecánicas que suelen ser un poquito más lentorras pero engaña bastante porque tienen varias cosas que digamos suplen esta debilidad una de las cosas de las que más me gusta dentro del ejército de Botan que es que tienen muchos movimientos prepartida es decir lo despliegas y antes de empezar la partida pero sabiendo ya quién empieza unidades tuyas pueden hacer movimiento y luego si te toca el turno mueves normal entonces puedes hacer all ins es decir puedes hacer un ataque de turno 1 un alfa strike muy fuerte o puedes reposicionarte si no empezarás o simplemente aunque empezarás colocarte ya muy adelante en la mesa entonces suplen como decíamos esa movilidad reducida además viven bastante del transporte van tanto montados en los agitarios que son muy buenos y también tienen prepartida y en la secato que son como los transportes grandes grandes que bueno es una mezcla de transporte y vehículo de disparo pesado que son bastante grandes y tienen una capacidad de transporte elevada este en la E14 no tiene prepartida pero al final le da un toque un poquito más duro al army luego además tiene varias unidades que entran por DR como pueden ser los termis y tenemos unidades también como las motos que entran y salen de la mesa una mecánica que si empieza o sea acaba el turno del rival y tú estás al lado en borde te puedes ir y vuelves a entrar por otro borde entonces al final puedes estar constantemente entrando y saliendo y hace que sea una mecánica divertida en definitiva compensa esa movilidad reducida en cuanto a sus en cuanto a sus atributos digamos movilidad les pondría tres estrellas si llevamos una lista con muchas motos quizás subiríamos a cuatro estrellas depende un poco de lo que queramos llevar ahora por ejemplo le están poniendo un poco de moda las motos así que podríamos ver armies con una movilidad de cuatro pero bueno en general yo les pondría de tres su dureza dureza les pondría seguramente cuatro estrellas tienen unos perfiles de armadura resistentes unas resistencias elevadas mecánicas como el arma los content para reducir salvación para mejorar su salvación cuando les atacan entonces tiene una dureza interesante trucos no tienen tantos trucos les pondría tres estrellas sobre cinco tienen algunas mecánicas que están que están majas pero casi todas están orientadas a lo que decíamos prepartidas y tokens tampoco son super truqueros tienen cosillas pero muy poco comparado con el disparo yo creo que es su fuerte tienen cosas de combate pero el disparo es su fuerte entonces les pondría en disparo probablemente les pondría cinco estrellas en disparo teniendo en cuenta los tokens porque tanto las motos como al final la parte térmica las mochilas tienen una saturación muy buena y los disparos gordos de catoní de sagitario les dan también ese toque ese toque como más de pocos disparos pero muy fuertes igual cinco estrellas es demasiado lo vamos a dejar en cuatro y en combate les pondría cuatro estrellas también ¿por qué? por los berserker los berserker son una unidad que van además medio desnudos me recuerdan bastante a las repentias o incluso a los a los a los walleters porque van medio desnudos y solo quieren matar personas les da igual todo y van como la guerra rollo matador enano a mi es un estilo que me gusta muchísimo y tiene una pegada muy elevada pero son muy débiles dentro de un army tan resistente como botan es como la unidad el tipo unidad glass cannon pero claro como podemos ir embarcados tanto en sagitarios como en como en hecaton pues les podemos un poco compensar esa debilidad y por último a nivel de colección yo creo que es de los armies más coleccionables ahora mismo en primer lugar porque tienen muy pocas unidades tienen un apoyo pesado un ataque rápido bueno ya no se categorizan así pero tienen como otro tipo de unidades ¿no? y eso hace que a nivel de colección pues tengas un poco de todo y no tienes que comprarte muchísimas cosas aparte es un army más o menos balanceado en cuanto a combate y disparo como decíamos antes las mecánicas no son complicadas las prepartidas pueden hacer que una vez empiezas a jugar si te has equivocado alguna cosilla puedes rectificar tu movimiento y sobre todo para esas primeras partidas esos primeros momentos en el juego pero es una mecánica que ayuda bastante y la mecánica de los tokens es muy sencilla de utilizar jugando y aunque vayas muriendo sientes como que sigas haciendo cosas porque aunque mueras pones tokens y haces que las unidades que te quedan vivas también se beneficien de esos tokens ¿no? entonces tiene ahí una mecánica muy chula no es un army complicado de llevar tiene cositas que hay que hilar fino pero en general no es un army complicado entonces yo creo que es bastante coleccionable bueno y ahora vamos a entender un poquito que son en estos botan o ligas de botan porque no son lo que pensamos no es una raza de enanos espaciales que viven en un lugar y odian a todo el mundo para esto hay que remontarnos muchos años antes de la herejía de Horus pero muchos más cuando hubo una cosa que se llamó el gran apagón o algo así no se llama así exactamente pero bueno para que os hagáis una idea hubo una época de grandes tormentas psíquicas en el invaterio entonces la humanidad quedó aislada y no podían hacer viajes intergalácticos porque moría todo el mundo que intentaba salir ¿no? entonces ¿qué pasó? que se aisló el imperio entre sí pasaron un mogollón de años al final la poca cohesión que había se separó y entonces pues perdieron el contacto entonces esto es lo que pasa un poco con los botas ¿no? que el imperio casi nadie del imperio se acuerda que esta gente eran parte del imperio ¿vale? lo que ocurre es que el imperio pues bueno en su afán por recuperar por recopilar suministros de cualquier tipo descubrieron que en el interior de la galaxia en el centro en el núcleo de la galaxia hay una serie de planetas un montón de planetas que como están ahí están en el centro en el núcleo son muy tienen una densidad muy alta ¿no? entonces allí se condensan un montón de minerales y un montón de cosas que son pues eso materiales que el imperio quería coger a toda costa ¿qué pasa? que allí por estas altas densidades y condiciones extremas de esos planetas pues la humanidad no podía llegar porque la gente se moría entonces crearon a esta gente que es como más ancha de huesos y de músculos y todo son esta especie de enanos ¿no? que por eso son más bajitos y son más anchos pero al final son humanos súper modificados ¿vale? que se crearon aposta para ir a estos planetas a recopilar toda esta clase de minerales sobre todo y cosas de estos planetas por eso si nos fijamos tienen un rollo así minero los vehículos y todo porque se crearon con ese fin ¿no? entonces en esta oscura de la humanidad también hay que conocer ¿no? que antes el imperio en esa edad tenía un montón más de tecnología la todo las armas los vehículos todo era mucho mejor en el imperio para que entendáis por qué perdió toda esa tecnología del imperio digamos que llegó un punto tan tecnológico de la humanidad que creó los cibor y las inteligencias artificiales ¿no? y entonces ¿qué pasó? pues que se sublevaron hubo una típica película de los robots que se vuelven contra los creadores ¿no? pues eso pasó y al final consiguieron deshacer todo eso pero claro decidieron que toda esa tecnología la iban a desechar y en esa misma guerra se perdió un montón de tecnología luego llegó el mecanicus que en vez de de progresar cogía lo que había y bueno y hacen las cosas que hacen ya hemos hablado antes de ellos entonces toda esa tecnología se perdió pero todos estos botan que solieron en su día para allá hacer todo esto pues ellos siguen con la tecnología de su época que es más avanzada por eso las armas suelen ser mejores transportes también etcétera pero eran parte del imperio ¿qué pasa? que ya ni ellos se acuerdan ¿vale? ellos tampoco algunos a lo mejor sí que tienen algún registro de cosas pasadas pero bueno para ellos ya están fuera del imperio a todas a todas las de la ley a día de hoy ¿vale? entonces también hay que decir que se llaman ligas de botan no porque ellos se llamen botan como raza ¿no? de hecho ellos entre sí se llaman la familia un poco rollo mafioso todos entre ellos son la familia y hay que proteger a la familia y las cosas se hacen por la familia se llaman ligas de botan porque igual que hemos dicho toda esta tecnología había IAS y cosas así pues ellos tienen en algunas naves en algunos sitios ordenadores súper súper mega potentes increíblemente potentes que desarrollaron su propia conciencia y que son los botan que esta gente protege a muerte como si fueran sus dioses prácticamente y son un poco los que guían a la civilización y les dicen cosas cada X tiempo de vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro al final son máquinas ¿no? que son esos botan por eso son las ligas de los botan que es un poco raro si no conoces todo esto te piensas que son enanos y que son las ligas de los botan porque sí y no tienen mucha tontería por todo este camino entonces ahora que está habiendo más movidas en la galaxia pues están empezando a aparecer los botan porque está habiendo muchas movidas con todo lo que hubo de la grieta difforme que consiguió hacer Abaddon al destruir Cadia y un montón de historias que hay muchos olores detrás al final se fueron descubriendo que en este tipo de planetas más profundos en la galaxia estaban los botan y se ha dado a conocer a ellos el imperio los ha vuelto a encontrar pero claro no se acuerdan de todas estas historias y igual los senos y el caos pues son todos enemigos de los botan más o menos son muy de agravios de afrentas de inquinas entonces es muy importante mucha gente muchas facciones intentan llevarse bien con ellos porque como digo tienen muy bien de recursos y hacer un buen comercio con ellos es importante debería ser un punto bastante importante pero hay que tener cuidado que no se te metan entre los ojos porque son mucha de inquina de venganzas y de historias entonces es una raza un poco complicada de tratar al final muy bien pues pasamos a la mejor raza de la galaxia con diferencia porque lo digo yo y ya está y porque es mi favorita vamos con los necrones una de las facciones más populares del juego la verdad sobre todo desde que salió novena era la novena edición y estaban en la caja en la caja de inicio Indomitus una facción básicamente compuesta por robots entre comillas luego nos explicará Luis por qué vale tienen un pasado bastante de carne y hueso y básicamente es una facción bastante sencillita utilizar bastante bastante lana a la hora de jugar aunque tienen sus sus truquitos y demás pero es un ejército que siempre recomendamos mucho para empezar con él luego entraremos en el tema de colección y demás pero al final es un ejército que está renovado mucha mucha parte de la gama está renovada hay miniaturas muy muy chulas es muy fácil de encontrar las miniaturas incluso hasta de segunda mano hay muy buenos packs como la combat patrol y es un ejército que cuando lo pones en mesa aparte de que es fácil de pintar y demás porque no digamos que no tiene muchísimo detallito como puede tener un eldar o puede tener un una hermana es un ejército con el que te vas a adaptar rápido a su estilo de juego con el que puedes jugar yo diría ahora mismo tal como está su códex dos estilos de juego bastante diferenciados uno de ellos es muy muy divertido el otro no tanto pero más rocoso y en el que puedes reutilizar muchas unidades independientemente del destacamento de acuerdo entonces por ejemplo si entramos en los stats movilidad no es un ejército que de base sea muy móvil sobre todo la infantería planaxia los guerreros los inmortales son bastante lentorros pero tienen otros tipos de unidades como por ejemplo son los espectros o los escorpelords que les dan bastante más movilidad al ejército y luego además tienen un destacamento que se llama hipercripta en el que básicamente se trata de desvanecer del campo de batalla con hasta tres unidades y volver a aparecer en algún punto del mapa entonces su movilidad se ve multiplicada por mil y básicamente acaban cayendo donde les apetece entonces tienen una movilidad bastante buena yo pondría un 4 porque en el destacamento de hipercripta son muy móviles en los otros destacamentos no tanto aunque os lo he dicho tienen unidades como espectros y scorpex que son más más rápidos en nivel de dureza no son extremadamente duros aunque tienen quizá uno de los monstruos más difíciles de matar de todo el juego y tienen una mecánica muy única que se lo tienen ellos y que los hacen a mí me gusta mucho lo hacen muy divertido y es donde dispara un poquito sus trucos y es que al inicio de tu turno las unidades resucitan se autorreparan más que resucitar los necrones tienen una tecnología que permite reparar y reanimar a los guerreros caídos entonces dureza pondría un 4 un 4 justito porque tienen la capacidad de reanimarse y tienen a los cetán a los fragmentos cetán comúnmente llamados como cetán que son bichos muy muy duros tienen resistencia 11 inmune de 4 dividen el daño a la mitad tienen filno pain de 5 y además se curan un dado de 3 heridas al principio del turno o sea que son muy muy difíciles de matar por contrapartida son extremadamente lentos son monstruos que pasan muy mal entre los edificios y solo mueven 6 pulgaritas así que son lentorros pero pueden ser muy difíciles de matar y hay ejércitos que casi no pueden ni siquiera ni plantearse acabar con ellos en cuanto a trucos pondría 3 estrellas básicamente son un ejército muy planito con unas mecánicas muy sencillas pero hipercripta te permite hacer algunos truquitos de teleportarte el monolito aparte de ser una miniatura espectacular y muy resistente te permite teleportar unidades cuando les disparan y te mueren y te mueren en alguna miniatura permiten teleportarte cerca del monolito y cargar a unidades entonces tienen algunos truquitos y en los destacamentos que no son el de hipercripta por ejemplo en Awakened Dynasty pues tienes algunas estratagemas que te permiten reanimar después de que te peguen puedes hacer ciertos truquitos con la coherencia de unidad para robar puntos cuando resucitas o para salirte de líneas de división y demás que es bastante divertido así que en trucos pondría tres estrellas en cuanto disparo y combate la verdad que el Necrón no es ni un gran disparador ni un gran combatiente tienen stats muy planitos no pegan muy fuerte tampoco disparan muy muy bestia pero son muy decentes en ello así que les pondría tres estrellas en ambas en ambas características y luego como colección les pondría tres estrellas sino cuatro o tres estrellas ¿por qué tres? porque es una facción bastante amplia es bastante grande de hecho como anécdota los colecciono desde sexta edición y aún hoy me estoy comprando minis para terminarlo o sea es muy muy amplia pero son miniaturas muy accesibles tienes mucha facilidad para encontrarlas tanto nuevas como de segunda mano porque han sufrido una renovación bastante reciente han salido sus combat patrols tenían la colección de salvad con lo que puedes encontrar varios fascículos y bastante bien de precio y si te pones en Wallapop o en páginas de segunda mano vas a tener kilotones de necrones que puedes conseguir muy bien de precio muy bien pues bueno nos encontramos con una de las razas como el Eldar justamente super antiguas de narices que crearon estos primordiales al principio de todo junto con los Eldar ¿no? ¿qué pasa? que los necrones eran un poco lo contrario los Eldar eran los elfos guapos inmortales y esta gente los pobres eran pues una racilla de gente venida menos y encima tenían una esperanza de vida de unos 40 o 50 años no mucho más entonces claro suponte que eres un señor que eres muy normalito y que encima tiene una esperanza de vida de 40 años y tus primos que están allí a tres planetas de distancia son unos elfos altos y guapos que encima son inmortales y te ha creado el mismo señor pues ¿qué te pasa? que tienes un enfado de tres pares de narices ¿no? entonces esta gente llega a un punto que viendo tras pedirle ya alguna vez que les hicieran como a los Eldar que hicieran algo ¿no? a los primordiales que les crearon y tras su negativa pues al final se alzaron ¿qué pasa? que en todo esto aparecieron una especie de dioses alternativos o entidades llamadas cetanes que eran enemigos de los primordiales y les ofrecieron una especie de alianza a los necrones para acabar con los primordiales entonces les dijeron que a cambio de parte de su energía o de su alma también por así decirlo les darían la inmortalidad que querían y el poder suficiente como para acabar con los primordiales y así pasó al final aceptaron los cetanes convirtieron en máquina a través de un ritual con máquinas y demás convirtieron en máquinas a esta raza haciéndolos pues lo que podéis ver ¿no? miniaturas que son como robots seawards y desproviéndoles prácticamente a todos menos a los líderes militares normalmente de conciencia directa es una raza que tiene conciencia limitada y van por comandos de las partes más altas de su ejército y pasó esto ¿no? tras una guerra intensa con los primordiales consiguieron acabar con ellos destruyeron los primordiales pero ¿qué pasa? que en verdad los cetanes les habían engañado o sea ellos no sabían que se iban a convertir en máquinas que iban a perder la conciencia etcétera etcétera entonces al final se juntaron y fueron a por los cetanes también consiguiendo no destruirlos pero fragmentarles ¿no? que es lo que decía antes Juan entonces los cetanes son fragmentos de entidades más grandes de ellos mismos ¿no? y los cetanes los fragmentaron y los consiguieron aislar cada uno al final esta raza estamos hablando que tienen un mogollón de tecnología muy muy tocha ¿vale? aislaran estos cetanes y también los usan para extraer energía ¿no? con la que hacer funcionar cosas y demás incluso pues a veces los liberan y los llevan a una batalla para todo el rato controlados pero que actúen en su nombre vaya pero son sus esclavos de todos los efectos los cetanes no pueden hacer nada al respecto ¿vale? tras toda esta guerra con los primordiales y luego con los cetanes los necrones quedaron muy debilitados y estaban ahí sus primos los eldar que se van bien con los primordiales ¿no? entonces pues tenían un poco de de miedito de que vinieran los eldar a darles pa'l pelo entonces decidieron ponerse como el letargo ¿vale? a través de una serie de protocolos y de historias suyas con su super mega tecnología que probablemente sea la más avanzada de toda la galaxia consiguieron sumergir bajo tierra en distintos planetas donde estaban todas estas dinastías necronas pues todo toda su gente todas sus ciudades todo esperando a que pasara el tiempo los eldar perdieran de alguna manera su fuerza y no pudieran vengarse bien como al final pasó con todo lo de slanes que hemos contado antes y además lo que pasa es que ocurrió que entraron dentro todo lo del imperio y demás ¿no? entonces a día de hoy todavía la mayoría de mundos tumba que se llaman están durmientes digamos de vez en cuando pues si pasan alguna actividad concreta en algunos planetas al final despiertan el mundo tumba y empiezan a activarse todos esos necrones entonces yo que sé hay una guerra en el planeta y de repente empiezan a salir necrones de debajo del suelo pues claro no te enteras de lo que está pasando y todo esto hay que sumarle que su principal líder que es el rey silente que es un necron que siempre va acompañado de otros tres como lacayos que interactúan por él porque él realmente es silente porque no habla pero es como el rey real de todo como el rey supremo de los necrones pues este tío se fue de la galaxia no se sabe muy bien buscando qué pero hace poco ha vuelto y su intención es un poco esa levantar a los necrones que están durmidos y empezar a defenderse de los tiránidos que también están viniendo por ahí y además proteger toda la galaxia de lo que es el caos que es a través de lo que llaman ellos pilones de piedra negra que están como envolviendo a la galaxia que al final pueden actuar como del catalizador de la energía empírica potenciándola o suprimiéndola y lo que quieren es justo es hacer un bloqueo en la galaxia para que el caos pierda fuerza y demás lo que pasa es que claro que cada uno quiere eso el caos sabe que le pueden dar la vuelta entonces quiere capturar los pilones para darle la vuelta el imperio quiere controlarlos para que no los controle los necrones el mecánico quiere cogerlo y robarlo para analizarlo y entender que carajos cada uno va a su rollo aquí esos son un poco los necrones son enemigos mortales de los eldar por todo lo que le estamos contando y es una raza antiquísima que tiene una tecnología increíble lo malos son al final del día son casi todos prácticamente autómatas al servicio de los principales dirigentes que tiene pero necrones chicos vamos a la siguiente facción una de las más populares junto con los marines espaciales y no la que más no sé si sería incluso más popular que el propio marine y de las más queridas también Manu tenemos a los orcos nuestros queridos pieles verdes no sé yo si serán más populares que los marines pero siempre están en todas partes están en fantasy también están en 40 están en todo el mundo Tolkien la gente está en todos lados en cada sitio están de una manera pero siempre están de todos fregados es como bien dices un army muy querido a la gente le encantan y tienen es un ejército con una personalidad increíble yo creo que es el army con más personalidad que hay tiene un montón de tipos de unidades ahora las contra movidas de lore infinitas a mi la verdad es que es un army que me gusta mucho y tiene unas una personalidad increíble es un army en general orientado a la fuerza bruta y orientado al combate las mecánicas están orientadas al combate y a pegarnos y a pegarnos y a pegarnos y a pegarnos sí que es cierto que tienen algunas cosillas de disparo pero son cosillas de disparo que son un poco complemento y en general no son muy útiles y no suelen jugarse están y de vez en cuando como hemos dicho en alguna ocasión esto es cíclico y de vez en cuando son lo que está más fuerte pero normalmente el combate es lo que suele primar como debe ser en el orco son ormis que pasa un poco como con culto genestiler y es que son muchas miniaturas tampoco muchísimas no son hordas y hordas de orcos porque también son unidades de orcos de 10 normalmente que van lideradas de 10 orcos que van lideradas por un personaje en un track o es un personaje como el que veis ahí que es un garrapato o es una unidad de orcos de élite como pueden ser los nobles que igual pueden ir a unidades de 5 también o vemos piratas como los flashgeats o vemos unidades como los meganobles que son como eso también orcos de élite como muy acorazados pues no son lo que os puede venir a la cabeza de 100 orcos como veíamos en culto genestiler se pueden ver listas de 100 orcos pero por ejemplo tanto en novena edición como en décima que al final pues hay que ver un poco la trayectoria pues se llevaban listas de 60 70 orcos y luego pues muchos vehículos transportes vehículos de disparo vehículos para vehículos de combate y personajes personajes que los lideran personajes que les dan bufos en área al final es un army de gente que está loca y pues algunos de sus líderes también están locos pero le siguen y tiene además una forma de plantear las partidas muy encaminada a una mecánica que tienen que es el guaj el jugador orco una vez por partida en su excepto un destacamento que puedes hacerlo dos veces pero normalmente es una vez por partida puede elegir gritar guaj si grita el guaj ese turno el army se potencia mucho puede correr y cargar es decir tendría más distancia a la hora de llegar al enemigo para pegarle y mejoraría su pegada en combate entonces todo gira un poco en torno al guaj hay bastantes mecánicas que van con el guaj a la hora de jugar con y contra ellos controlar el guaj ver un poco hostia yo creo que lo va a tirar en este turno yo creo que lo va a tirar en este y el momento en el que lo tiran te hace mucho daño porque llega rápido a por ti cuando te pega te pega duro activa varias mecánicas como decíamos que se potencia durante el guaj pues bueno pues tienes buen encanto por poner una puntuación en movilidad yo les pondría les pondría tres estrellas les pondría cuatro estrellas pero el guaj solo dura un turno normalmente y si no los orcos pues va moviendo seis por el mundo pueden llevar stormboys que son como si fueran los marines con jetpack pero en modo orco que en vez de un jetpack que es un motor de una bici vieja con un hilo de cobre que por alguna razón hace que el señor huele ya nos contará Luis pero el resto no suelen ser muy móviles lo que les hace ser móviles son los transportes son los vehículos entonces si llevamos muchos vehículos muchos tracks muchos camiones muchos killricks que son estos vehículos que parecen la ciudad del vehículo que parecen de madmax pues sí que nos da un poco de movilidad pero al final el orco a pie pues no es muy rápido en cuanto a su dureza no son especialmente duros lo que son es muchos entonces punto por herida digamos que no tienen una dureza muy grande pero bueno no son tampoco fáciles de matar ¿no? tienen más resistencia que un marine en cuanto al perfil de resistencia pero no tienen normalmente mucha salvación pero en el turno del guaj como decíamos antes todo gira en torno al guaj tienen una invulnerable de 5 más es decir un tercio de lo que les pega más o menos se pierde lo consiguen salvar pues en dureza pues no le pondría mucho pero en cambio en 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 trucos eh pueden tener un poquito más de gracia por el tema de 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 destacamentos que están un poco ahora más olvidados pero están ahí y son destacamentos que te permiten jugar un poquito más truquerillo de todas formas no es el army para los trucos yo les pondría un 3 estrellas en trucos y en lo que más destacan realmente es en combate en combate les pondría seguramente eh seguramente 5 estrellas a lo que va orientado totalmente el orco ahora no está pasando por su mejor momento en cuanto a a parche o sea a competición pero lo que hemos hablado muchas veces esto es cíclico y al que le gusta el orco le gusta dentro de 3 meses el orco estará otra vez bien hace 4 meses el orco era el rey del mambo hace un año el orco era el rey del mambo y al final esto va dando vueltas y va moviendo distintas etapas pero en general el orco suele ser un army de combate muy bueno el disparo como decíamos antes no es su fuerte aunque de vez en cuando pues tiene alguna cosilla de disparo interesante pero en general no es su punto fuerte entonces pues le pondría 2 estrellas y en cuanto a colección dentro de los orcos hay un problema es un army muy muy extenso de coleccionar por lo que al final es un army que es caro porque cada miniatura no es más cara que las de otro army pero al final necesitas más miniaturas ¿no? pero la personalidad que tiene hace que si os gusta os vais a hacer orcos porque tiene un carisma tiene un rollito un feeling que si os llega la patata estéis perdidos y os va a llamar muy fuerte pero pero que sepáis que si lo hacéis es un army que es extenso entre que te empiezas a pillar personajes te pillas 30-40 orcos te pillas un par de transportes te pillas en los cuentos se te han ido 500 euros entonces no es un army que tampoco sea económico yo creo que es un army que es para ir haciéndose poco a poco o bien coger un pack muy grande que puedas conseguir de segunda mano o que puedas pillar un poco con 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 combat patrols y cosas así que ocurre que es un army que al final tiene distintas listas entonces muchas miniaturas son comunes digamos el orco básico vamos a poner el orco normal el boy o el snagaboy o el noble incluso son más o menos comunes pero por ejemplo toda la parte de agarrapatos los agarrapatos con un señor montado encima pues igual no se juega en el snagamento en otros se juega en un poquito luego por ejemplo toda la parte de latas de coches de aviones se juega en el snagamento pero en los otros no entonces al final es una colección muy extensa ya os digo no sabría categorizarlo pondría un tres estrellas en colección porque si te gustan y te llegan al corazón son cinco estrellas automáticamente y necesitas dedicar tu vida a la marea verde pero si no te llega a la patata y simplemente es ah que chulos entonces nada porque es una colección muy grande y meterte en ese en ese proyecto si no te llama en tu corazón verde orco yo me bajaría del barco ¡Waah! ¡Los chicos han llegado para quedarse! y bueno pues estos orcos es una raza alienígena muy curiosa y muy suya entonces hay que entenderlo un poco como funciona estamos hablando de una raza de gente que les falta un tornillo muy fuertemente no son muy conocidos por su brillante intelecto y hay que entender que lo que más les gusta en la vida su vida entera se basa en pegarse pegarse continuamente si no hay nadie ajeno a ellos con quien pegarse se pegan entre ellos el más grande y el más fuerte es el tío más fuerte de tu pandilla y es el que vas a seguir así está que te encuentres con una pandilla que tenga un tío más grande que él y sea el nuevo jefe entonces se mueven muy así por clanes cada clan se especializa un poquito en una cosa pero en general todos van un poco al mismo rollo que es este es pegarse buscar gresca y leña como ellos mismos dicen entonces hay que entender muchas cosas tiene una cultura super antigua atrasada podemos decir ellos comercian con sus propios dientes pegándose con otros orcos los dientes que se caen es el dinero literalmente lo llaman piñoz y usan esto pues para comprar y para tunearse y de todo también les gusta mucho la velocidad les encanta decir que el rojo corre más y entonces pintan los vehículos de rojo porque realmente piensan que va a correr más ahora hablaremos un poco porque parece una subnormalidad pero por alguna extraña razón funciona hay que entender que esta gente se reproduce por esporas lo cual es un problema bastante gordo para el imperio y para cualquier enemigo de los orcos al morir los orcos generan estas esporas que hacen que nazcan nuevos orcos y cuanto más se pegan pues más grandes y fuertes son estas esporas con estos nuevos orcos entonces es muy difícil erradicar orcos de todo porque al final salen y salen y salen entonces hay que entender que los orcos tienen dos dioses que son Gorko y Morco son como hermanos pero hay que entender que uno es astuto pero brutal y el otro es brutal pero astuto esto es importante esa diferenciación ellos la tienen muy clara entonces hay orcos que siguen más a un dios y otros orcos que siguen más a otro dios bueno esto funciona un poco como los dioses del caos pues estos dos orcos están en común la deformidad su propia entidad en la que todos los orcos creen y por eso digamos que pues que existen realmente porque los orcos creen en ellos entonces hay una cosa muy curiosa que es que los orcos si piensan que una cosa va a funcionar por ejemplo si un mecánico orco crea un cohete espacial capaz de teletransportarse y lanzar un rayo láser que haga que una cosa se convierta en pelota de baloncesto pues el orco como piensa que va a pasar eso ocurre son pasa así ellos cogen una goma la atan con dos palos y dicen esto va a disparar unas balas gigantes y al final pues esa mierda dispara unas balas gigantes de verdad es increíble pero así funciona entonces pasan totalmente todo tipo de locuras por fortuna los orcos no piensan mucho en muchas cosas y no crean cosas que se te podría ir de madre pero bueno los mecánicos orcos más tochos pues son los que más ingenio tienen y los que inventan y piensan en cosas loquísimas que al final funcionan ese es un problema que tenemos con los orcos a día de hoy pero bueno esta gente pues viaja en peños que son como pues eso rocas a las que les han metido turbocohetes por detrás y salen propulsados y van de un peño en un planeta en otro buscando más grezca y más leña hay que entender eso al final los orcos buscan al líder más fuerte para unirse a él y seguirle y que les lleve a la batalla que toque donde sea y cuanto más tiros y más gente haya para pegarse pues mejor entre ellos destaca ahora mismo a día de hoy un orco muy muy grande que se llama Gathkul Traka al que todos los orcos llaman el profeta de orco y morco justo como que los dioses los dos dioses le hablan a Gathkul para para que haga una cruzada intelectual por el mundo por el universo conquistando de todo llevando grezca y palos a todos los orcos de la galaxia entonces es curioso porque este señor tiene como un teleportador entonces es extraño porque se dice que se le ve a Gathkul en varios campos de batalla en distintos planetas al mismo tiempo prácticamente está el Gathkul por ahí haciendo sus movidas en muchos sitios entonces pues eso es una raza de tíos que quieren pegarse todo el día que hablan muy gracioso porque usan la Z para todo el anime se inventa como un dialecto para ellos que es super super gracioso les encanta pues eso todo lo que es rollo Mac Max con vehículos muy rápidos helicópteros que parece que se van a desmoronar en el aire lo que decía Manu unos champas que son un cohete literal que a lo mejor explota al tío en el aire todo esto como super super divertido y muy muy agresivo es un poco el rollo que le quieren dar a los otros yo creo que al final también ese lenguaje propio que les han dado es lo que les da parte de tener tanta personalidad al ejército muy bien pues pasamos a otra la segunda mi segunda facción favorita tenemos a los Tau una raza alienígena que ya nos dirá Luis porque a nivel de lore aquí patina un poco Luis creo que no es tan antigua como los otros de hecho creo que aparece bastante más tarde y son una raza que como ellos dicen expanden el bien supremo tienen como una filosofía de vida que quieren expandir a través de la galaxia y para ello se sirven de sobre todo exoarmaduras y alta tecnología ya que a nivel físico pues la verdad es que son de lo más patatero que puede haber en la galaxia atributos físicos son bastante son bastante endebles pero por contrapartida tienen una tecnología muy alta y basarla sobre todo en el dispar de acuerdo son un ejército en el que el combate es prácticamente inexistente así que si estás pensando en un ejército que le guste entrar al combate siento decirte que el TAU no es uno de ellos en cuanto a diseño es muy bonito porque al final si te gusta el rollo este de mecha japonés está muy basado en eso y tienen modelos realmente chulos y son los auténticos reyes del disparo vale creo que fácilmente puede ser el ejército que mejor dispara del juego o uno de los que mejor disparan pero es su única baza de acuerdo en cuanto a su estilo de juego no es muy complicado pero es un poquito complejo al principio tienes que adaptarte porque como bien os hemos dicho a nivel físico son bastante penosos y ni siquiera tienen buena puntería son bastante miopes y necesitan que sus compañeros les guíen para ellos disparar mejor entonces se basan en un ejército de unidades de daño y unidades de apoyo en las que las de apoyo se dedican a observar y hacer que las unidades de daño y de disparo impacten mejor al enemigo y el daño sea devastador no es un ejército lento para nada la verdad que tiene una muy buena movilidad en cuanto a movilidad les pondría cuatro estrellas porque todo va en exo armaduras que tiene un movimiento mínimo de 10 y lo que va a pata los 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 guerreros de la casta del fuego en general suelen ir embarcados ya que son muy endebles y si tuviesen que ir a pie por el campo de batalla morirían enseguida además tienen unos aliados que son los que son otro tipo de alienígena que luchan junto a los tao estos si quieren son ir a pata aunque tienen también versiones que van montadas en son los 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 pero son bastante más rápidos mueven 7 pulgadas suelen tener infiltración o movimientos por partida entonces es un ejército que en cuanto a movilidad está muy bien yo le pondría 4 estrellas en cuanto a dureza no son los más duros del juego tienen una dureza media pero sus mejores unidades que son las armaduras de combate sobre todo las grandes las armaduras que si se están un poquito de capa caída son bastante resistentes entonces por ejemplo las riptides o las ghost kills son realmente difíciles de matar y sus tanques también son bastante resistentes con lo que en cuanto a dureza les pondría 4 estrellas en cuanto a trucos es un ejército que no tiene mucha trampa la verdad es un ejército bastante planito si que hay algún destacamento como el de retaliation cadre que pueden hacer algún truquito de movilidad y demás pero no no destacan por sus trucos así que les pondría 2 estrellas no tienen tampoco mucho más en cuanto a disparo si que les pondría 5 estrellas porque al final es lo único que hacen pero lo hacen muy muy bien son realmente devastadores en disparo y es su especialidad combate pondría una estrella es totalmente nulo el combate la única miniatura del juego de la facción que es capaz de presentar algo de combate es el comandante Farsight pero el resto del ejército es totalmente inútil a nivel de combate y en cuanto a colección pondría 3 estrellas porque tienen unas combat patrol que están muy bien es un ejército bastante amplio y bastante caro ¿de acuerdo? no sé si poner 2 o 3 estrellas estoy ahí un poco dudando porque necesitas bastantes miniaturas las unidades de su armadura son bastante caras pero es un ejército bastante accesible de cara al mercado de segunda mano y de cara a las combat patrol así que vamos a dejarlo en 3 estrellas siendo un poco generoso aunque tenéis que tener en cuenta que es un ejército carete de colección muy bien pues sí efectivamente nos encontramos con una de las razas más jóvenes de la galaxia ha surgido relativamente poco hace poco y lo que ocurre es que han evolucionado tecnológicamente a un ritmo vertiginoso han superado al imperio probablemente bastante ya en cuanto a tecnología y tienen una sociedad un poco curiosa no se parece nada a lo que está haciendo el imperio lo que ellos promueven es un poco comunismo galáctico es un poco fuerte pero es así la gente cuando tienen hijos los hijos no los crean los padres los hijos los separan de los padres y a cada uno le llevan a la rama que se va a dedicar ese 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 tau para el resto de su vida puede ir a la casta del fuego donde están los guerreros puede ir a la casta del agua donde está la gente que comercia puede ir a la casta del aire que son los que hacen las leyes digamos que cada uno tiene están muy orientados y los crían así entonces para ellos la familia es todo el imperio tau prácticamente ¿vale? se rigen por una norma muy importante que es el bien supremo para ellos lo que quieren es intentar unificar la galaxia a base de paz ¿cómo hacen eso? pues intentando convencer a todas las razas alienígenas que no son ellos mismos que se unan a su causa por un bien supremo por un bien mayor que es unir toda la galaxia y estar pues unidos ¿no? son muy inocentes porque saben muy poco de la disformidad y del caos en general se piensan que todo el mundo va a ser bueno esta gente serían capaces de tratar al principio con los tiránidos en plan a ver si los convencemos hasta que descubrieron que seguramente que no se podían ni hablar ¿no? pero su lo que intentan es eso a todas las razas ¿no? hay varias razas que ya se han unido a ellos ¿no? tenemos el imperio Krut que son una especie de alienígena que se alimenta de cadáveres ¿no? lo cual les hace más fuerte ellos cuando matan un enemigo pues comen sus restos y fortalecen hay muchas más razas alienígenas como conocemos a los despides por ejemplo hay que saber que mucha gente del imperio se ha unido a sus filas tras ser conquistados ¿no? la gente de un planeta que se siente muchas veces súper abandonada por el imperio porque solo los quieren allí para trabajar como esclavos y buscar piezas para construir el nuevo Rogaldorn de última tecnología ¿no? pues llegan los Taos y les dicen que podemos ser buena gente que vamos a tratar mejor entonces al final se unen al imperio Tao pues hay humanos que también forman parte de este imperio ¿no? tiene mucha tecnología pero siempre todavía no han descubierto muy bien como viajar por el espacio ¿no? entonces ellos se van moviendo y van expandiendo su territorio ¿no? y los planetas que van conquistando entre comillas o consiguiendo convencer a la gente que vive allí que lo llaman esferas de expansión ¿no? entonces es como que al principio empezaron en su sistema abrieron un poquito la segunda esfera de expansión se abrió un poquito así como ampliando hacia afuera ¿no? al final encontraron al imperio encontraron que querían colaborar con ellos en general que era para el imperio esta gente son sucios senos que hay que exterminar pues mucha comunicación no hay ¿no? el imperio no quiere saber nada de senos entonces pues no consiguen convencerlos de que es alien ni nada de nada vete tú a saber por qué luego también han descubierto a través de perseguir a una nave de la Deathgard es relativamente poco creo que es en la quinta esfera de expansión encuentran una nave de la Deathgard tras combatir con ellas abre un portal la disformidad por el cual huye por ahí la Deathgard deciden perseguirlos y entonces entran en la disformidad y ahí los primeros Tau que conocen lo que es la disformidad y conocen lo que son los demonios se vuelven majaras la mayoría un montón de cosas ¿no? aquí hay un tema muy importante que es el tema de los etéreos que al final son como son Tau's aparentemente que quizá no lo sean que son como los que dirigen a todos los Tau's y hay un poco ahí de de algo que hace que los vean como unos ojos buenos ¿no? como que se someten muy rápidamente a los etéreos ¿no? y podría ser muchas veces se habla de que los etéreos puede ser un tipo de psíquico o de otra raza alienígena que se está aprovechando de los Tau y no sean Tau's ellos mismos es un poco lo que se habla ¿no? hay algunos muy pocos pero algunos Tau's han dado un poco cuenta de esto ¿no? que es el ejemplo de Farsight por eso él nunca va con etéreos porque está en contra de ellos que se separa un poco de todas las esferas de estas de conquista y del imperio Tau en general luego sí que es verdad que al final son Tau's y él los apoya muchas veces cuando tienen algún tema muy chungo va a ayudarles o lo que él pueda hacer ¿no? pero sí que es verdad que no le gustan nada a los etéreos y se huele que ahí pasan cosas raras ¿no? por ejemplo los etéreos nunca les han hablado del caos de la deformidad y todo esto y es evidente que ellos saben de todos estos temas ¿no? sobre todo tras lo que ocurrió con lo que contaba ahora del portal en la quinta esfera de expansión y bueno pues al final del día es esto ¿no? es una raza súper joven avanzada tecnológicamente a niveles loquísimos ellos se meten en sus propias exuarmaduras que ellos mismos crean ¿no? con altos capacidades tecnológicas de vistas telemétricas retro reactores de capacidad de camuflaje en las armaduras tanques gravíticos con una potencia increíble con un retroceso mínimo en cañones enormes iónicos todo tipo de tecnología súper avanzada ¿no? un montón de drones que sirven de apoyo de mil tipos para todas las fuerzas de los TAU un montón de aeronaves de todo de todo lo que imaginéis los TAU lo tienen entonces es eso ellos van intentando avanzar poquito a poco como pueden por la galaxia intentando convencer al que pueden y al que no pues le dan matar y de donde quieres unir bueno pues te aniquilamos y así van ellos por la vida o por las buenas o por las malas vale vamos con la última facción una facción que siempre ha sido también muy popular los Cheros por excelencia y que ahora con la salida de décima edición y más aún con la salida del juego Space Marine 2 han cogido una popularidad brutal un ejército que a nivel de diseño de miniaturas a mi personalmente me parece espectacular y Manu que es bastante bastante enorme y bastante terrorífico Iránidos efectivamente los señores los aliens estos sí que son aliens y no los otros que hemos ido viendo que que es un poco el concepto que siempre tenemos ¿no? de rollo marciano ¿no? o sea gente con cuatro brazos bestias enormes que se comen humanos o sea el terror más terror de todos los terrores pero a nivel de juego pues son muy divertidos la verdad tienen un montón de mecánicas muy chulas son uno de los armys yo creo que también con yo siempre le digo que son un poco medio eldar también porque tienen un montón de tipos de tropa de unidades especialistas para cada cosa tienen una gama de miniaturas muy grande y tienen un poco funciones para todo tenemos desde monstruos de disparo fuertes como son los exocrinos como son los tiranofex como son los maleceptor hasta monstruos de combate como el como el trigón como el haruspex todos ellos con un aspecto físico absolutamente asqueroso a mi no me gusta nada pero que dentro de su fealdad tienen su encanto al final son pues eso pues es un monstruo con unos tentáculos porque el muchacho pues tampoco va a estar sonriendo una sonrisa vital ¿no? ¿qué le vamos a hacer? tanto la gama esta de monstruos como la gama digamos de infanterías donde tenemos el genestealer es un poco como la infantería de élite el guerrero tiránido que es también un perfil de élite pero luego tenemos la basura ¿no? tenemos los hornantes los termagantes la gárgola que es un perfil dentro de la basura mucho más útil porque vuela 12 y tiene muchas mecánicas para para hacer jugarretas para después de disparar mover pero no como por ejemplo lo hacían los drucar y que disparaban y movían porque su disparo es bueno es matador y matan y esconden la gárgola no no disparan y echan para atrás disparan y echan para adelante para rodear unidades impedir que muevas o como muy molestos como la mosca que se cuela en tu habitación y dice madre mía que pesada ¿no? pues eso 20 gárgolas tienen un montón de 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 trucos y unidades que se prestan a esos trucos tenemos unidades como toda la gama Lictor y Neuro Lictor de Slipper que son Bon Rians que son unidades que tienen reglas que no suele haber en el juego que son por ejemplo el Lone Operative que te impide disparar las si estás a más de 12 tienen el Fight First que aunque les cargue esperan ellos primero no tienen luego perfiles muy de élite tú ves lo que tú lees el perfil del Lictor y dices pues no es para tanto pero tiene muchas jugadas muchas trampitas y perfiles muy muy que te engañan ¿no? tienen un montón de destacamentos cada uno más o menos especializado en un estilo de juego tiene por ejemplo el destacamento orientado a ejércitos de horda es decir un montón de basura que decíamos antes de hormagantes termagantes gárgolas y tal tienen destacamentos orientados a los monstruos tienen destacamentos orientados a estas unidades truqueras es el destacamento de vanguardia que te permite correr y cargar te permite movimientos reactivos si otros te mueves impedir que una unidad te dispares tiene muchas mecánicas muy tramposas y muy chulas y luego tenemos destacamentos que son un poco más que tienen de todo como puede ser invasión y nexus que ahí simplemente te dan ciertas reglas y esas reglas digamos que aplican a todo no solo aplican a una parte del tiranio pues si queréis tener unos primeros pasos en tiranios yo recomiendo siempre que cojáis destacamentos más versátiles no iros a vanguardia no iros a un nexus iros a un para mi gusto invasión es un army que tiene varios toques de varios armies tiene la parte eldar también de jugar retas tiene perfiles más resistentes como podría tener más o menos un ik o un ck los robots estos están grandes tiene también aunque luego no tiene relevancia en el juego como tal pero tiene una parte psíquica muy fuerte que no nos contará Luis y tiene una forma de jugarlo muy peculiar pueden jugar casi a todo y aunque ahora no están tampoco súper bien tampoco están mal están en mitad de tabla ha sido un army que ha estado fuerte mucho tiempo y es un army que tiene siempre mucha personalidad a la hora de jugarlo las miniaturas ocurren lo mismo son miniaturas muy especiales yo creo que no hay un punto medio si te gusta el rollo monstruos el rollo alien el rollo este alienígena te gustarán si eres más que te gusta lo que está humanizado aunque no sea un humano como tal pero que sea por ejemplo un necrón que es más o menos bípedo un señor con dos brazos esta gente tiene cuatro brazos igual es un vuestro gigante que tiene unas ubres y luego hay un cerebro que tira rayos o sea es todo un poco como vamos a volverlos locos y a fumar porros en cuanto a su jugabilidad movilidad pueden llegar a ser cinco estrellas perfectamente en varios destacamentos y además tienen la opción de que si estás a rango del tirano de enjambre tienes asalto por lo tanto puedes avanzar y disparar que te da un toque interesante en cuanto a dureza no son especialmente duros excepto ciertos perfiles como el tirano fex o como el maleceptor les pondría en dureza un tres porque en general el army no es duro pero tiene ciertas unidades que sí en cuanto a trucos les daría un les daría un cuatro porque solo tienen realmente cinco estrellas en el destacamento de vanguardia en los otros pues son armies bastante más planitos bastante más sencillotes una invasión no tiene tampoco grandes trucos tiene un fin de pain tiene alguna jugada guay pero no tiene tampoco muchísimos ¿no? en cuanto a balance, disparo, combate yo diría que es un army en general más orientado al disparo excepto en vanguardia más orientado al disparo ¿por qué? porque tenemos los toántropos con el neurolictor que tiene una base fuerte de disparo los exocrinos que son miniaturas muy populares dentro del ejército los maleceptor que también tienen parte de combate pero ese toque de disparo se suele utilizar más pero cuando estamos en vanguardia los lictor los neurolictor los genestealer los brutlor von rayans todo está guerreros incluso toda esta gente más orientada al combate entonces como decíamos antes tienen un poco para todo depende de lo que te guste tienes un destacamento u otro yo diría que ese toque de arcina en general tiene un poquito más de disparo de combate no son tampoco especialmente buenos en ninguno son más tramposos y más veloces que letales pero por supuesto son minis con veras son unidades con veras que si una apoya a la otra pues empiezan a hacer mucho daño tiene además la mecánica de la sinapsis que en función de en qué si estás a rango de ciertas unidades sinápticas que son como que que están como interconectadas mentalmente pues tienes ciertos beneficios entonces te interesa que algunas cosas estén cerca de otras y eso pues es divertido jugando a nivel de colección es un army amplio pero es un army que es fácil de coleccionar ¿por qué? porque al ser un army también popular y un army también muy dentro del senos yo diría que es junto con el norco el más bueno y la helda del más porter boy tienes un montón de miniaturas de segunda mano ha salido en varias cajas de inicio si quieres de segunda mano hay mucha gente que tiene tiranios y es sencillo de encontrar y y puedes hacerte una lista en un primer momento y luego esa lista puedes irla escalando es decir te des un ejército de vanguardia un ejército de invasión de desagamiento de invasión donde llevas unos esocrinos llevas un poquito de genestealer unos zoántropos unas gargolillas y luego dices hostia pues veo que la parte de genestealer me gusta mucho pues profundizas en eso y ya amplias la colección en la rama vanguardia que es la rama de genestealer lictor von rayans y más combate o igual dices hostia pues me quiero tirar más por el monstruo igual te vas a la crasher stampede que es más dedicada al monstruo ya tienes una base de socrinos mal excepto pues ya te vas al haruspe tiranofex que hago un ojo y toda esta gentuza entonces no me parece una colección sencilla pero me parece que está bien diseñada a nivel de empezar y luego progresar les daría muy bien y bueno del tiranido ya hemos hablado un poquito antes con la introducción del culto genestealer volvemos a decir que es un army que viene de fuera de la galaxia vienen en lo que se dividen en lo denominado flotas tiranidas cada una de ellas el imperio le da un nombre de un monstruo milenario de la mitología como puede ser Leviatán o Kraken o Behemoth y se diferencian pues porque cada uno viene con su esquema de colores cada uno viene un poco de su aquel normalmente normalmente al principio pues llegan como la guarrota en plan si lo ven si lo veamos desde arriba en un mapa galáctico veríamos unos zarcillos que llegan pero detrás hay como un monstruo enorme compuesto de mogollón de naves de invasión de todos estos tiranidos vienen en invasiones enormes en flotas enormes dispuestos a lo que dije antes esta gente pasa en planeta aterriza devora toda la biomasa la concentra la chupan las naves para generar más tiranidos y sigue para adelante al siguiente planeta y así hasta que no queden planetas ¿no? esta es una raza bueno raza son unos monstruos muy ligados psíquicamente ¿vale? se componen de lo que se llama la mente enjambre entonces que en verdad todos están controlados por probablemente una misma entidad que psíquicamente los une a todos entre sí entonces dentro de ellos hay algunos que se denominan sinápticos esto es como que controlan a los pequeñitos básicamente los grandes que tienen algo más de capacidad psíquica hacen como de nexo como de wifi digamos y comparten el control a los que no son tan sinápticos haciendo que les lleguen las órdenes y no se comporten pues huyan o ataquen a lo primero que vean ¿no? que vayan un poco más organizados gracias a esto o sea que al final los tiranidos no son tontos para nada van controlados por una mente enjambre además como se generan a partir de biomasa se adaptan súper bien y súper rápido a todos los entornos donde van y a todos los enemigos que encuentran ¿no? si ven que están pegándose con unos marines espaciales y no están consiguiendo derrotarles por X cosas cambian la estrategia empiezan a generar bioformas de otro tipo y van a por ellos de otra manera ¿no? cuando hay resistencia en los planetas pues hacen ataques muy bestias ¿no? envían allí esporas pueden poner la atmósfera venenosa a tope para matar a la gente que hay allí pueden enviar enormes bestias de asedio como pueden ser carnifex o bichos mucho más grandes ¿no? pueden hacer guerras aéreas con arpías con gárgolas pueden hacer guerras subterráneas con mantifex con maulox ya tienen bichos para todo tipo de situaciones ¿no? en el juego no hay porque no haya cosas acuáticas ¿no? pero tienen también bioformas acuáticas o sea tienen todo lo que os imaginéis entonces como digo hay varias flotas ¿no? que van por la galaxia cada una tiene su esquema y su modus operandi de hacer las cosas ¿no? parece que cada una se especializa en una cosa un poco y van a unas cosas y cada una se va adaptando y va luchando con gente distinta y van evolucionando de una manera hay veces que se encuentran se pueden llegar a cruzar dos tarcillos de dos flotas ¿no? de dos flotas distintas y seguramente vayan a un planeta a pegarse entre sí a que quede la más fuerte de tal forma que la la ganadora va a absorber toda la biomasa de ese combate tanto la suya como la de su como la de la otra flota y encima va a ganar todas las habilidades que hubiese ganado esa otra flota pues las va a adquirir ellos también ¿no? entonces como que se retroalimentan y se hacen más fuertes en general todas las flotas tiranidas solo buscan la destrucción sí que hay un caso muy raro que todavía no se ha estudiado del todo es una flota que llegó a un planeta y empezó a poner allí bioformas y hacer como sus estructuras tiranidas y sus mierdas en vez de ir a conquistar y a comerse todo están haciendo ahí un algo raro que no se sabe muy bien que es pero bueno en general ya digo que van a saco para adelante cargándose todo lo que pueden adaptándose a todo lo que se encuentran y pues básicamente es el peligro número uno que hay en la galaxia porque esto quiere erradicarlo todo ¿no? y es un problema para todas las para todas las otras facciones tanto para el caos que no puede vivir sin que haya gente que piense por cierto esta gente los tiranidos provocan una cosa que se llama la sombra en la diformidad que altera comunicaciones psíquicas comunicaciones directas estropea los poderes psíquicos de la gente ¿no? mola mucho porque el juego está bastante bien representado con las reglas que hay y es algo que es un problema a muchos niveles ¿no? cuando llegan los tiranidos de hecho hay zonas del imperio que no se enteran de que están atacando a los tiranidos por esto mismo ¿no? la sombra de diformidad impide que avisen y entonces a lo mejor hay zonas del imperio que están siendo devoradas pero no se enteran y nadie y no mandan refuerzo ni nada porque no se están enterando es un enemigo muy importante probablemente el más importante a tener en cuenta y es un gran problema que hay que que deshacer muy bien pues Mario ya hemos cubierto todas las facciones de Echenos te hemos soltado aquí tremenda chapa para que veas un poco como juega cada facción y un poquito de su historia ¿algún favorito? pues los necrones la verdad es que ¡vamos! ¡vamos! me llaman bastante la atención tanto tema de historia como mecánicas y demás sobre todo la parte de hipercripta que la tuve que padecer tuve que padecer a unas cuantas eh pedacitos de Zetan que me dieron mucha guerra incluso con los devoradores de mundos y la verdad es que no sabía el lore de las ligas de botán pero tener por dios a un ordenador la verdad es que resulta curioso en la vida en la era en la que vivimos con la IA en ciernes es curioso un poco oráculo el dios Chagepeté tiene los botán la verdad que sí no lo conocía ya digo pero me ha llamado la atención la historia y la mecánica de poder salir y demás para ganar un poco de movimiento más allá de lo que es la la capacidad que pueden moverse sobre el terreno resulta curiosa la verdad pues mira la verdad que es una yo creo ahora que comenten Manu Luis pero yo creo que es una muy muy buena facción para empezar sin grandes dificultades a nivel de mecánica súper efectiva y tiene bastante variedad sí que es verdad que hipercripta es la más popular y la más divertida pero también tienes la del index que es así más rocosa de ir resultando y demás y no sé creo que necrones es siempre cuando hacemos las mentorías con los chicos es uno de los ejércitos que recomendamos eso es y facilidad para tener las minis también porque más allá de que sea una colección amplia no es una colección vieja no hay miniaturas súper antiguas como por ejemplo pasaba con el lendar que decíamos pero que más o menos tiene todo actualizado hay alguna que está un poco más viejilla pero en general tiene cosas nuevas no tanto como el marine pero se le mima bastante las minis yo no sé tengo como en la mente que siempre salen cosas nuevas de necrones igual estoy yo loco pero yo veo cosillas nuevas y las miniaturas a mí me dan la sensación de que están bien actualizadas y no es un army viejo ni nada yo le doy mucho valor también pues mario ya hemos acabado de cubrir todas las facciones nos podrías decir un top 3 englobando tanto facciones del imperio del caos y de senos tienes ya alguna favorita que digas va a ser esta estás dudando entre algunas a ver de imperio la verdad es que he probado un poco de dark angels y black templars y me parece que son bastante sólidas además como tienen parte de marines si en algún momento quisiera converger hacia otra otra a otra rama de marines y demás lo veo bastante sencillo por lo que he estado viendo de listas que he estado ojeando o sea que tampoco requieren de demasiadas unidades del capítulo en concreto como para poder funcionar o sea que eso es un punto a favor de caos me sigue gustando bastante la de dark pero ya os comenté que por no jugar con el muchísimo ejército que todo el que estamos parece ser aquí por andorra vaya la tengo más o menos descartada pero también me gusta que para empezar no la veo los mil hijos y aquí en tema de senos lo dicho necrones liga de botán le echaré un vistazo a las ligas de botán a ver cómo funciona y demás pero necrones que además también lo he visto jugar a gente me parece bastante asequible como para poder funcionar con ello sí liga de necrones está renovado necrones que es un punto favor y bueno en ligas de botán también es muy recomendable para empezar la verdad es parecido al necron en el aspecto de que son mecánicas sencillas un ejército muy muy fiable que es bastante duro de echar abajo son dos ejércitos muy recomendables la verdad y los dos son bastante nuevos a nivel de minis bueno chicos pues vamos a dejar aquí la serie de con qué army empiezo muchas gracias Mario por aguantar aquí la chapaza extrema a vosotros por hacerme partícipe y por informarme de tantas cosas que ya digo que yo no tenía ni idea y la verdad es que se descubren cosas muy curiosas de cada facción estás invitadísimo a venir siempre que quieras Manu Luis un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo chao hasta luego